Mi nombre es Ludmila Lasmanna, soy de Esquel, en la provincia de Chubut, y aquí estamos, pasando la cuarentena. Les voy a leer tres micro relatos. No son poesías, pero se parecen bastante a poesías. Lunares. Las mujeres tristes no llevan lunares. Así decía la abuela Antonia cuando en el programa de Susana alguna diva se hacía la afligida. Por eso, los días de despedida, visto polleras a lunares, camisas a lunares y hasta bombachas a lunares si hace falta. Entonces sonrío. Aunque el cuerpo se me llore entero, sonrío en honor a Antonia. Hermanas. Ana espera que su hermana se disfrace de madre y la cuide. Cada mañana da respingos, aullidos y agita los brazos. Y la hermana nada. La mira como quien ve un cuadro, el fotograma de una escena tediosa. Soy tu hermana, no tu madre, le dice. Y Ana no entiende. Ninguna entiende el silencio ni el sonido de la otra. Secretos. La abuela María quería Evita. Un secreto. Era pecado. El abuelo era del comité radical. Un día la escuché a la abuela María. Con su voz bajita de los últimos días, le contó lo de Evita a un pájaro muy naranja que vivía con ella. La abuela no me vio. El abuelo era del comité radical.